Martín Juárez Sánchez, él lidera la organización 11 de marzo. Fuerza 2000, otra organización, es liderada por el señor Federico López Flores, el FEDE. Tanto Martín como Federico son iguales, son un par de delincuentes, ¿de acuerdo? Vean las cosas objetivas. Y ambas organizaciones se benefician del ejercicio libre de trabajadores y los utilizan para cuestiones de todo tipo. Hay una lucha entre estas dos organizaciones violentas por el centro, con una actitud omisiva del ayuntamiento. La posición del gobierno del Estado, la posición de la Secretaría de Seguridad Pública es, vamos nosotros a seguir investigando los hechos que se cometen por integrantes de cada organización. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.